Música Allí en mi tierra oriental, un paraíso sin igual Está engarzado en granito que protege su beldad Está engarzado en granito que protege su beldad Hermosa región serrana, es minas tu capital A tus sierras escarpadas hoy, yo les quiero cantar A tus sierras escarpadas hoy, yo les quiero cantar Arquita penitente y el verdún con su virgencita Le da el marco soberano, a este bello rincón minuano Le da el marco soberano, a este bello rincón minuano El vento rillo es crisol, de su sabía mineral Plata de luna en la noche y en el día oro de sol Plata de luna en la noche y en el día oro de sol Hermosa región serrana, es minas tu capital A tus sierras escarpadas hoy, yo les quiero cantar Arquita penitente y el verdún con su virgencita Le da el marco soberano, a este bello rincón minuano Le da el marco soberano, a este bello rincón minuano El marco soberano, a este bello rincón minuano El marco soberano, a este bello rincón minuano Gracias.